Hola, soy Paula, a.k.a. Tu chica local de confianza, y hoy estamos en otra de las ediciones de una feria que se llama Fuck Fast Fashion Fest, que es organizada por una marca de ropa de segunda que se llama Valu Vintage, que es una chinga. Estamos a 6 de agosto de 2023, y esta vez lo que voy a hacer es entrevistar a varios emprendedores de ropa de segunda, preguntarles qué ha sido lo más difícil, qué es lo más chévere tener este tipo de emprendimientos, sobre el estilo de la marca, y como todo un poquito detrás, para que ustedes también conozcan cómo es todo este mundo de la ropa de segunda, la ropa usada. Pues nada, vamos a algo en que nos encontramos. Bueno, hoy estamos con... Sofía de Ebra Conebra. Ok, bueno, Sofía tiene una marca de ropa de segunda, ¿hace cuánto la tienes? Ya cumplimos cuatro años, en abril cumplimos cuatro años. Y hay algo que identifique a Ebra Conebra, como un estilo, una tendencia, o cómo funciona. Pues digamos que mi proceso de curaduría muchas veces es como cosas que de pronto yo usaría, o que de pronto están en tendencia, pero digamos que algo que siento que me identifica a mí, o como esos propósitos de la marca, es como incentivar esa indagación de la identidad personal de cada persona, y hacer que una prenda única de segunda sea parte de esa comunicación de, ok, esta soy yo, esto es lo que quiero mostrar. Y bueno, ¿y qué es lo más difícil a lo que te has enfrentado teniendo un emprendimiento de ropa de segunda? Siento que sí, ser como la imagen de la marca y como hacer las cosas adecuadas en redes para que Instagram te muestre, y como seguir el algoritmo, siento que es algo difícil, y muchas veces como hacer muchas cosas pensando que de pronto van a estar chéveres, y que por culpa del algoritmo no peguen tanto, es como que, pero bueno, eso no me desmotiva, porque cuando tengo momentos como físicos, y tengo la oportunidad de conocer a la gente, y de hablar con ellos, es como demasiado lindo, y como que en serio, sí, lo que hago, sí llega a las personas, sí funciona, sí funciona, sí. ¿Y qué es lo más chévere de tener una marca de ropa de segunda? Ah, yo poder jugar, sí, poder jugar con la ropa. ¿Tú es de Ebra con Ebra? Sí, no, de hecho, esta es de Victus, esta sí es de Ebra con Ebra, esta es de Valu, pues, normal, Adidas, y ya, pero sí, como que el 90% de la ropa que tengo es de segunda mano, y me encanta igual ver y buscar entre los armarios de otras personas. Bueno, ¿y qué le dirías a alguien que de pronto le da miedo empezar en el mundo de consumir ropa de segunda? Entiendo que, igual hay un tema y un tabú con respecto a la ropa de segunda mano, pero es como intentarlo, intentarlo, ver como los beneficios que tienen, no solamente, pues, económicos, sino también como de tener una prenda única, de poder interactuar con las marcas y poder comprar local, siento que es demasiado importante. Entonces, no, venir a una feria, ver que en verdad hay muchos estilos, son muchas cosas que les pueden gustar, intentarlo, y si no les gusta, todo bien, pero por lo menos ya saben que lo intentaron y ya. Estamos con... Con Karol. Karol. Karol es la dueña de Vulture Cult. ¿Tu marca tiene alguna identidad, tendencia en la que seguí o cómo funciona? Siento que es más como una exploración de la moda, o sea, es más como experimentar con varios estilos, varias épocas, entonces es más como una mezcla de todo eso. Siento que muchas veces encontrar como piezas únicas en gran variedad es difícil, o sea, como que siempre encuentras una o dos, pero tener así como varias es difícil, o sea, es una búsqueda muy, muy, muy complicada. ¿Y qué es lo más chévere de tener una marca de segunda? Siento que conoces como la historia de las prendas y eso me parece súper chévere, o sea, como en qué contexto se hizo, digamos, las maneras en las que la puedes usar, todo eso me parece muy genial. ¿Qué temas te gustan respecto a la moda? Me gusta mucho como el explorar las distintas maneras de usar una prenda, porque siento que estamos acostumbrados como a comprar muchas prendas y siento que una prenda se puede usar de muchas formas, entonces me gusta más como esa exploración sin tener que recurrir como al consumismo extremo, porque me parece que el consumismo, así sea de segunda, está mal. Yo vi en TikTok que tú hablaste como sobre el ultra fast fashion, si no estoy mal, ¿nos podrías contar como un poquito sobre eso? Bueno, básicamente el ultra fast fashion es como el fast fashion, pero mucho peor porque básicamente marcas chinas como Shane lo que hacen es producir muchísimo, pero o sea, absurdamente en masa y pues en unas condiciones deplorables, o sea, en serio, que ningún ser humano debería estar trabajando así y también digamos que muchos influencers como de Estados Unidos y de otras partes hacen como hauls masivos y siento que también esa cultura de ver tanto consumismo es la que lleva a que la gente también consuma de esa manera, entonces me parece que está súper mal y mucha gente no conoce como el trasfondo y por eso lo hace, o sea, porque ellos dicen como, no, pues normal comprar 20 prendas a la semana. En TikTok aparezco como carito y mi marca pues es Vulture. Si quieres cuéntanos qué traes puesto. Ah, listo. Pues Adidas, Zamba, AAA. Esta faldita se la compré a Leteo Vintage, es una tienda de segunda. Este me lo quedé, pues lo había encontrado para mi tienda, pero pues baila. Esta también pasó lo mismo, la había encontrado para Vulture y me la quedé. Debe ser re difícil. Sí, no, pero mira que no, yo tengo autocontrol. Pero es que esta es demasiado linda, entonces pues... ¡Ve! Ahí estamos con... Brian Arango. Y me gusta mucho su pinta, entonces le vamos a preguntar qué tiene puesto. Ah. Pues no, esto es de mi marca de ropa, pero es un drop que no va a salir, entonces... Ah, baila. ¿Y cómo se llama? Baila, se llama Volu mi marca. O sea, lo hace muy poco, se le hace como dos semanas. Es una marca slow fashion, o sea, trato de reducir las cantidades de ropa que saco, lo doy que también sea muy limitado para que pues no haya como tanto consumismo en una sola marca. Soy estudiante de diseño de moda, sí, pues... Trabajo como así como dos años en la industria de la marca. Ok. Como asistente de styling, de diseñadores. Ay, qué cool. ¿Y todo es de tu marca? Sí, lo hice para Colombia Moda en Medellín. Ah, ok. Hace poco, pues dije, pues quiero llevar algo que me represente un poco, entonces pues lo hice. ¿Y digamos qué identidad tiene la marca que creamos? Trato, de hecho, trato de que sea un poco... de que se hacen conceptos un poco disruptivos, en lo extraño, en lo raro. Las personas la vean y dan como uff, no sé, uff, que digan uff. Que digan uff. De eso se trata. Sí, 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 entienden el sentimiento. Hola, estamos con... Felipe. El dueño de... Perchas. De Perchas. Yo, de Perchas. Me gustaba mucho la ropa y no tenía plata para comprar ropa, entonces me gustaba comprar ropa de segunda, empecé a comprar ropa de segunda, así. Y luego, entonces, amigos, panas, lo que sea, pues me veían con, no sé, una chaqueta, una camisa y me decían, marica, ¿dónde la saco? No, de segunda. Y empecé a darme cuenta que como que tenía ojo, para eso. Sí. Y nada, la necesidad y el gusto, pues dije como, pues, debería hacerlo, ¿no? ¿Y qué ha sido lo más difícil de tener una marca de ropa de segunda? Yo creo que la constancia, como con todo lo de las redes sociales. Competir en el ámbito digital, pues, también es difícil, porque algoritmos y todas estas vainas, pues, también hace como complicado. Entonces, hay veces, no sé, hay meses re buenos, hay otros meses que no. ¿Y qué ha sido lo más chévere? De las cosas más chéveres, uno, el parche, pues, he conocido, terminé conociendo como un parche de gente, pues, que de pronto no hubiera conocido de otra manera. Es que otra cosa estaría muy chévere. No, bueno, la posibilidad, como de conocer otros estilos, de pronto, como también el hecho de estar en esto, me ha hecho como conocer otras y abrirme a otros estilos que de pronto, digamos, yo en mi mundo, en mi Instagram, de pronto no hubiera visto. Bueno, pues, muchas gracias. No, a ti. Hola. No me digas yo, porque siempre salió. Estamos con... Emily. Emily, es la dueña de Dreyzen Fire. ¿Hace cuánto tienes la marca? Hace ya cinco años. ¿Tienes alguna tendencia o algún estilo en el que te enfoques en tu marca? Siento que manejo todo tipo de estilos, como tal, para vender, pero la estética que uso, como en las fotos, en los reels, en el contenido que genero, pues, es muy tierno, muy, no sé, cottagecore, tal vez, victoriano, me gusta mucho la historia, entonces, es un estilo muy histórico también. Chimba. Siento que recuperar las prendas es pesado, hacer la curaduría, escoger prendas que estén en buen estado, que tengan un trasfondo histórico, es algo complejo, pero se logra y también es difícil que la gente valore que esa prenda tiene un trasfondo como tan importante. ¿Y qué es lo más chévere de tener una marca de segunda? Yo amo la moda, yo amo trabajar con ropa y siento que toda la parte creativa de armar looks, armar outfits, crear contenido, cómo encontrar esas joyas y esas piezas y ver que la gente las usa y las valora y que les quedan preciosas, es increíble. Me gusta mucho. Yo creo que mucha gente te ha visto en redes sociales, como cuando hablas sobre la historia y como todo lo que está detrás de las prendas, digamos que ha sido lo más chévere de eso. Ok, siento que la recepción de la gente, creo que nunca pensé que a la gente le fuera a interesar tanto saber como la historia de las cosas, el trasfondo y es muy chévere cuando me abordan por ejemplo en una feria y me dicen como oye me encanta este dato que tiraste en un video, cosas así, como que la gente ve algo y ya sabe que tiene un significado, eso es muy chévere. Ay, qué chimba, no, me encanta esta marca. ¿Nos puedes contar qué tienes puesto hoy? Bueno, tengo puesto este top que de hecho está hecho con un mantel que es de girasol, está en globelino y yo lo convertí pues en un top. Este pantalón de pana lila que también es second hand, unas plataformas blancas y listo, todo súper second hand. Ah, ¿y los aretes? Ah, los areticos de una marca colombiana que se llama Ramona. Ah, sí. Hace cosas súper cute. Ah, gracias. Gracias. Estamos con María. Mariana. Wow. Ah, ¿son de Colombia? Sí. Pensé que no, por alguna razón. Bocaramanga. Bueno, me gustan mucho sus pintas, quería preguntarles de dónde son. Esto es de una tienda bogotana que se llama Salvaje y Rolo. Es un diseñador muy cool, la verdad. Y este pantalón creo que es de segunda mano, no me acuerdo. Y esta camisa me la regaló una amiga también. Y el bolsito. Ah, el bolsito lo hizo mi abuelita. Sí. ¿Y tú? Es que me recuerdo la marca de los zapatos. Ay, yo la he visto. Adrenalina. 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 Y el resto de cosas creo que son de Chile. Ups. 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 ¿Y cómo se enteraron de la feria? Por Instagram. Por Instagram. ¿Y les gusta mucho comprar ropa de segunda o...? Quería empezar como porque yo siempre he comprado como ropa y había visto como la idea, pero no había encontrado como un lugar en donde pues la pudiera comprar, no, yo iba a buscar muy serio. Yo sí, pues a mí me gusta ir como a los sitios de ahí de la 63 y pues estaba como metida en varias páginas y me salieron como varias cosas y pues terminamos aquí. Yo me la traje. ¿Y sienten que hay algún tabú respecto a la ropa de segunda que de pronto derribaron? Yo creo que lo bueno de una feria como esta es que la ropa ya está curada, digamos que tú no tienes que ir hasta el sitio o buscar un montón de cosas porque creo que sí, yo soy fiel creyente que el que busca encuentra y siempre que voy pues obviamente es como una o dos horas tú buscando un montón de cosas. Creo que ese es uno y otro pues es muy cercano, mi mamá siempre que venimos a cosas así o vamos a algún lado así es como esa ropa es de muertos, esa fea o tal. O sea, así como que todavía tiene ese tipo de tabú. Sí. Pues obviamente comprando estamos intentando de que ella se dé cuenta que sí se puede. Sí, sí, total. Y ya. ¿Y tú? Que la ropa de segunda mano aquí en Colombia como que le sobre exageraban los precios a veces y que pues realmente pues tú vas a comprarte de segunda mano tenías, pues pensabas hacer algo más económico y encontré ahorita marcas que tenían ropa realmente muy accesible e increíble, ropa genial, ¿verdad? Ay, qué chingda. Bueno, muchas gracias. Mira esto, está re Barbie. Ay, divina. Está preciosa. Ay, yo amo los caballos. No, ay, como termino. Bueno, la verdad, como siempre termino súper sorprendida de toda la gente de todo este parche. Cada vez hay gente de otros estilos, de otras cosas como no del círculo de siempre sino de vainas súper distintas, gente adulta, gente mucho más pequeña. Entonces siento que esto va volando. Y aparte me parece muy chimba como que acá ya se esté creando una comunidad. Me gustó conocer también datos que no sabía de muchas de las marcas que siento que son importantes y pues creo que la curaduría también está cambiando mucho como que cada vez está más pro, cada vez como hay más competencia. Eso también exige que la curaduría sea mucho más específica entonces seguramente en las demás ediciones ustedes van a encontrar cosas mucho más chimbas, mucho más de todos los estilos, de coquet, de streetwear, vintage, crochet, top cycling, un montón de cosas. Entonces, qué chimba que puedan caer a esta y a todas las ferias que hay en Bogotá porque afortunadamente no solo ahí está. Entonces, suscríbanse por favor y nada, nos vemos en otro video. Qué chimba. Bye.